¿A qué hora se piensa? Pues en derrama económica nosotros no hacemos el cálculo hacia los hoteles, pero nosotros 100.000 personas aproximadamente son 500.000 que son aportaciones de cobro de derechos de todos los visitantes a un área de la protección de su contribución. Directora, ¿cómo están las áreas naturales protegidas en el tema de la invasión, que fue una lucha permanente en los últimos años? Sí que siento. Afortunadamente, el año pasado tuvimos el desalojo de varias imáciles aquí en el Caño de Sumidero. Actualmente nada más tenemos dos pequeñas, muy pequeñas. Ya están todos los procesos legales. Ya se agotaron todos los procedimientos y las instancias. Esperemos que sea breve. En la Reserva del Truco se pudo desocupar este año a través del diálogo con el apoyo de la delegación de gobierno de la región y la Secretaría de Gobernación. Y pues el trabajo con los directores de las áreas naturales protegidas en la mesa del diálogo. Se desalojaron dos situaciones en la Reserva del Truco y en la Reserva del Truco y en la Reserva del Descambio. También tuvo dos desalojos en la Reserva del Funcionado en el año anterior. Entonces, vamos avanzando en ese tema. Sin embargo, tiene que quedarle muy clara a las personas que hoy los líderes que les dicen que vayan a ir a las tierras baratas o que vayan a vivir. Y pues están ellos sin la ganancia. Ahora sí que la necesidad que ellos tienen, porque se están en un proceso, se están aprovechando de ellos. Y ellos no van a poder estar a presentar estos espacios porque no se permite esta reducción de sus bebidas naturales. La importancia, hoy más que nunca, cada día, de hacer estos ecosistemas que nos permiten los servicios ambientales para la reducción de agua, para la regulación pública, para la producción del oxígeno, del agua, son importantísimas. Entonces, tenemos que, todos y cada uno de nosotros, ser un guardián de los ecosistemas, un guardián de las áreas naturales protegidas, porque de ahí también depende la vida. Como decíamos hace un momento, estamos conectados. Nosotros, el agua, el aire, el oxígeno, depende de los ecosistemas y eso dependemos para vivir. ¿No podemos vivir? ¿Solo en el tanque de los ecosistemas y las ciencias públicas tienen espacio? Tenemos, no, tenemos varios, todos, pero varios sitios. Tenemos en la agricultura, en la fruta mexicana, en el tronco solamente queda ya una. Tenemos, tenemos, tenemos un agujón de los ecosistemas y pequeñas. Tenemos, 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 un protebello. Un desastre. ¿Solo en el cicero? ¿En suma mas o menos, cuántas hectáreas hay en el whozabier? No, afortunadamente no son muchas hectáreas las que se ven afectadas, no? pero casi varían algunas que son de 500, ahora sí que de media hectárea, hay otras hasta de 10 hectáreas, que son las reservas de la biosfera y que son las situaciones que llevan más tiempo en que han ido creciendo. Pero que esperen no se prueben, se está trabajando, todas tienen procesos médicos. Por parte de nosotros, todos los procesos, las denuncias correspondientes, el diálogo, se les ha invitado a mesas de trabajo, todos ellos saben que no deben de estar ahí, que están haciendo una acción ilegal, deben visitar, entonces pues ya solamente esperamos que se acuerden los operativos. ¿Y los que va a ser el grupo donde hay que ampliación de arreglar las opacitidas para que se aparezca? Sí, estamos teniendo, para el caso del cañón de subtero, se va a hacer una modificación que ya desde hace años se está viendo, pero tenemos que asegurar que esta modificación que se hace, los colonos que han ido a entrar saliendo al cañón, cierren el plazo, o sea, no permitan que suban más, y vamos a dejar esos espacios afectados psicológicamente, ya hablando, ya no tiene un valor, o un valor que tenía, y se va a implementar, y se van a implementar áreas bien conservadas, hacia acá, ya está Fernando, hacia la parte de Palma, de Estapa, áreas que están bien conservadas, se van a incorporar y de ahí se van a implementar más de 4 mil hectáreas. También, ahorita, tenemos, a nivel nacional, la modificación de la agresión de 16 saludos contuberos, anteriormente, Puerto Arista era de un punto a otro punto, ahora ya tienen un polígono, que nos permite tener más certeza en la conservación de esta especie, que es lo que vamos a actuar en estos estudios, se dedican precisamente a la conservación de las frutas marinas, y son 32 kilómetros que estamos protegiendo, y también tenemos la propuesta de operación de Puerto Artajaña, que se está reformando, y esperemos, por lo que ha cambiado, en la meta de la conservación de la reserva de vida, que es clave, que es importantísimo, porque es la marca, la fuerza general, es la reguladora hacia tus tierras, la que es el corredor, el que hay envención, pero una arena en la reserva de locote, entraría esa reserva, que es la de 1937, es la primera, pero la categoría, se tiene que recategorizar, y todavía hoy, a pesar de los crecimientos de San Fernando y de las colonias, tiene hoy un valor importantísimo, porque la parte de la cañera de San Fernando, es parte de esta área, y del lado derecho de la cañera de San Fernando, son suelos sanadosos, entonces cuando llueve, esos suelos se pitan, impresionantes, se transforman esos suelos, en acción de alimentos, el agua de la zona central, básicamente, toda hacia acá, las incumplaciones en la zona familiar, van a ser imprescindibles, entonces es responsabilidad, todos los inocentes, por eso estamos trabajando muy fuerte, hay un instante de la feña, en la zona central, pero en el Tacaná, en el día de seis días, para que no se pierda la cañera de San Fernando, o sea, siempre corregiría, va a ser prácticamente hasta la comisión, y quedaría pegada y cubierta, toda la sierra madre, desde la secundaria hasta la finalidad. ¿Qué falta para concretarlo? Pues, años anteriores, pues, voluntad política, pero esperamos que, en breve, estamos, con el nuevo comisionero, se está trabajando muy fuertemente, y se están dotando, con muchos procesos que teníamos, nosotros ya habíamos trampado, pero, ya lo teníamos ahora, así que, en la puerta, todo listo, así que, la carpeta lista, para su promoción, con el presidente, y ahorita, estamos, muy fuertemente en eso, se están sacando del cajón, y se está, promoviendo, y bueno, tenemos que actualizarlos todos. Finalmente, una recomendación, a las personas, que visiten las áreas naturales, protegidas, en esta temporada, y su prima, pues, les invitamos a todos, a conducirse, a no, hacer, bueno, de entrada, llévese su basura, ¿no? En el área, esta basura no estaba, si vamos, llegamos nuestra bolsita, así como lo llevamos, lo traemos de regreso, y lo depositamos en contenedores, en espacios, donde sean, adecuadamente dispuestos. La otra es, si, solamente, estar haciendo, las actividades turísticas, en los sitios, que están establecidos, los senderos, y acatar, todas las indicaciones, que les den los guías, o los puertaparques, pues, hacer, de buena manera, esta contribución, de cobro de derechos, porque es una contribución, que nosotros estamos haciendo, este granito de arena, que hacemos, cada uno de nosotros, se reintegra, como un incremento, del presupuesto, al manejo, de las áreas naturales, protegidas, y este granito de arena, pues, es la contribución, que nosotros hacemos, para conservar, y mantener, ese patrimonio natural, lo que nosotros, estamos disfrutando, ahorita, que nos disfruten, nuestros hijos, otras personas, las futuras generaciones, que nosotros mismos, mantenamos, esos servicios, que nos prestan, las áreas naturales, protegidas. que se va a durar el mundo, para el próximo año. En los aumentos, hace, en la Cámara de Diputados, no depende de nosotros, a veces, nosotros, lo aplicamos, y decimos, bueno, fue mucho, pero, al final, dice, tampoco es tanto, realmente, es un cañón, es un dinero, que sale menos, que le entraba, al cinto, y estás haciendo, algo espectacular, estás viendo, algo espectacular, entonces, cada año, a estas fechas, ya sale la publicación, de cuánto va, a veces, es un costo mínimo, a veces, un peso, dos pesos, esperemos, que así sea, por cómo está la economía, y evitar también, los incendios forestales, porque también estamos, sí, era uno de los que iba a comentar, es muy importante, que no tienen colillas, es importantísimo, a lo largo de las carreteras, si van echándose su cigarrito, no avienten la colilla, a la orilla, porque, eso nos genera incendios, este, ahorita con los, guadalupanos, también tuvimos, mucho cuidado, eso nos ayudó mucho, también, las casetas, que estuvieran diciéndole, que no están, pero ya, ya tenemos, en el caso de la sepultura, ya se presentaron algunos, entonces, se están tomando, de forma inmediata, pero, pues es una labor, más, que nos dan, en esta temporada, entonces, evitar, haciendo fogatas, haciendo colillas, si las hacen, las alabinas, áreas, y, está permitido, con las indicaciones, que deberían hacer. Una directora, yo le quería preguntar, en ese tema, en este año, ¿qué tal son las incendios forestales, a las áreas naturales, protegidas, y cuánto tiempo, este, llevaría, para poder recuperarlo, sobre todo, de lo que es, alborado, el culto, y todo eso. Tenemos, afectaciones, en las áreas, más afectadas, son las de cultura, la encrucicada, la forestal, ya en menor grado, este año, en Locote, tuvimos incendios, en el triunfo, también, pequeños, básicamente, y bueno, en el cañón de Smedo, ¿no? El grado de recuperación, depende del tipo, de ecosistema, digamos, las selvas bajas, se recuperan fácilmente, los tulare, los popales, se recuperan fácilmente, sin embargo, las tortuguitas, que por medio, muchas veces, generan el incendio, no se recuperan fácilmente, ¿no? O sea, la vegetación, se recupera, pero tarda, en recuperarse, todo esto. Si hablamos, en ecosistema, como un bosque de nebla, tarda más de 20 años, en recuperarse, más o menos, la cobertura, pero no, la madurez, que tiene ya, o sea, con la semifita, la leana, los olígenes, eso tarda mucho más, ¿no? Entonces, depende del ecosistema, tenemos ecosistemas, que son dependientes, del cuadro, como los bosques de pino, y tenemos, los que no son dependientes, como las selvas, a los bosques de niebla. Muchas gracias. Gracias.